Como saben, el casmo de hace tiempo ha venido negociando la adquisición de la vacuna Sputnik V rusa con algunos objetivos muy claros y bueno, están a la espera de lo que es la culminación de la fase 3 y de alguna manera la petición de alguna publicación y aprobación de este tipo de inmunización y también obviamente la autorización por parte del gobierno de abrir esa posibilidad que el casmo esté ofreciendo esta vacuna. Estamos en contacto ahora vía Zoom con el doctor Raúl Rodríguez, presidente del casmo. Raúl, es un gusto saludarte después de tanto tiempo. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andás, estimado amigo? Un gusto de verte. Raúl, bueno, ya más o menos adelantamos algo al respecto de esa posibilidad que está abriendo esta institución médica Mi pregunta es, ¿por qué, más allá de ese objetivo de poder ampliar el abanico de posibilidades para la población en lo que tiene que ver con el acceso a una vacuna, ¿por qué se optó por la vacuna rusa Sputnik V no habiendo terminado todavía la fase 3, algo que de alguna manera está retrasando la posibilidad de acceso más allá de la autorización del Poder Ejecutivo? Bueno, esto surgió en el tema de que nos posicionamos con el tema de que Mortimer a nivel internacional y ahí tuvimos contacto con diferentes embajadas, embajadas de Estados Unidos, de Reino Unido, con gente de Francia, etcétera, con el cual hicimos diferentes acuerdos en diferentes áreas, áreas de educación, áreas de complementación de servicios, áreas de investigación, áreas de pensamiento filosófico con respecto a lo que va a ser la atención del futuro y con el Fondo Ruso de Inversiones recibimos una invitación del embajador de Rusia para ver determinadas producciones que tiene Rusia, la Federación Rusa, que al CASMU le pudieran servir. Ahí surgió la posibilidad de reunirnos con el Fondo Ruso de Inversiones y lo hicimos vía Zoom con ellos y le presentamos los diferentes proyectos que tenía CASMU con el fin de ver qué interés podían tener ellos en invertir en estos diferentes proyectos que nosotros estamos desarrollando. Ahí surgió lo de la vacuna Sputnik, por lo cual nosotros decidimos, que está en fase 2 en ese momento, por lo cual decidimos reunir al equipo técnico nuestro y al grupo del Fondo Ruso de Inversiones para ver cuál era la situación de la vacuna. El grupo técnico nuestro vio que la fase 2, que era una fase que ya estaba muy avanzada, que era positiva y que valía la pena seguir por el camino de ver qué ocurría con la evolución de esta vacuna. Y eso fue lo que se hizo. Subimos teniendo reuniones, recibiendo información desde Rusia de lo que se iba logrando en la investigación. Se pasa a la fase 3 y ya en ese momento nosotros ya hacemos un acuerdo con ellos de una reserva de un millón y medio de vacunas, teniendo en consideración que el gobierno nacional había manifestado en su momento que solo se iban a inmunizar las personas de riesgo. Entonces, si iban a inmunizar las personas de riesgo, si se iba a trabajar con el mismo sistema que se iba con la vacuna de la gripe, que más o menos eran 750.000 vacunas, nosotros consideramos que había un grupo de población que podía tener interés en que se iba a trabajar a pesar de no ser grupo de riesgo y por eso hicimos la reserva y seguimos trabajando con el Fondo Ruso de Inversiones para ver cuál es la evolución de la fase 3 y cuáles son sus resultados y ver cómo, llegado a ese momento, el Camus puede pedir al Ministerio de Salud Pública la autorización de importación. Raúl, ¿y cuánto estaría, según los contactos que ustedes tienen, estaría demorando la culminación de esa fase 3 y las publicaciones respectivas? ¿Y la acumulación de la fase 3 estaría por producirse? Ya, tú sabes, ha habido una presentación de Mitch Ustinov, que es el representante del Fondo Ruso de Inversiones, con el cual nosotros nos vinculamos, en la Organización Mundial de la Salud. Y ahí se vio la efectividad de la vacuna en una etapa media del 91%, así como bajos índices de efectos colaterales, que son efectos colaterales comunes, como fiebre, dolor en lugar de la inoculación, etc., y aproximadamente el 1%, lo cual es un valor aceptable a nivel internacional para este tipo de vacunas. Estamos a la espera de eso, supuestamente ya estaría llegando, esperamos una comunicación entre hoy y mañana, y en cuanto a eso tengamos, vamos a reunir a nuestro equipo técnico, a nuestro asesor externo, y ahí entre todos vamos a decidir cuándo son los fases a seguir para presentarnos ante el Gobierno Nacional, que es quien tiene la última palabra, y es el que decide cómo se va a llevar adelante la vacunación en Uruguay, y si hay un espacio para este emprendimiento. Rodrigo, supongamos que el CASMU, bueno, después de todos estos pasos que usted describía, tiene carta libre de comenzar a vacunar. Esta vacuna que ustedes están negociando, es la que se está aplicando en Argentina, está trabajando en Argentina, que tuvo por parte de la población una actitud como de desconfianza, de cuestionamiento hacia la vacuna, y bueno, justamente puntualizaba al Secretario de la Presidencia lo importante de la comunicación y dar garantías a la gente de que confíe en lo que se está haciendo. ¿Cómo va a trabajar el CASMU en este sentido? Bueno, con el ejemplo de la Argentina, que hay gran parte de la población que descree de la vacuna Sputnik V. Bueno, la Argentina tiene un problema político, yo no quiero entrar en ello, pero tiene una fractura social importante, por lo cual llevan, hasta la vacuna lo llevan a los políticos, cuando acá es un tema, un tema de salud, un tema técnico, en el cual todos tendrían que estar unidos, y ver si científicamente corresponde o no aplicar la vacuna. Por eso nosotros estamos trabajando con un comité de alto nivel científico, un asesor externo, un profesor, para que nos diga científicamente si esto es adecuado o no, y estamos viendo lo que se dice a nivel internacional, si la OMS la aprueba, si las publicaciones que se hacen, que ya se hizo una, se hizo una a mitad de camino en Lancet, y ahora se tiene que hacer otra, si eso muestra efectivamente que la vacuna es científicamente buena, entonces el CASMU va a... Pero ¿trabajarán en la comunicación? ¿Trabajarán en una campaña de comunicación hacia los socios? Bueno, nosotros la campaña de comunicación que hacemos simplemente ha sido comunicar que nosotros tenemos este acuerdo, no hemos hecho campaña de comunicación porque es una reserva, todavía no tenemos tampoco el precio, y no sabemos todavía cuándo va a venir, aunque sabemos que es muy pronto. ¿Y cuáles serían los beneficios para los socios? Estamos esperando, digamos, y tener todo para ver cómo empezamos eso. ¿Cuáles serían los beneficios para los socios que CASMU tuviera esta partida? ¿Quiénes se la podrían aplicar? ¿Solamente socios? ¿Sería abierto al público? ¿Cómo se manejaría? Bueno, CASMU tiene nada más que 200.000 socios. La idea nuestra es no solo inmunizar a nuestros socios, es esencial, sino al resto de la población que tuviera interés en inmunizarse y que no entrara dentro del plan que desarrolla el Gobierno Nacional anti-inmunización gratuita, no obligatoria. Claro. Raúl, si bien todavía no están definidos los costos, se habla que la vacuna Sputnik V está un poco por debajo de los 10 dólares en lo que tiene que ver con precios, y es de las más bajas si comparamos con otras opciones. Si bien todavía decías que no saben a cuánto la van a adquirir, estamos hablando de un millón y medio de dosis, ¿tienen idea a cuánto podrían llegar a cotizar esa vacuna para los potenciales usuarios del CASMU o fuera del CASMU? No, pero viste que nosotros tenemos un precio puesto en Rusia. Eso después requiere el traslado del Uruguay, requiere la cadena de frío, requiere los vacunadores, requiere toda la protección de los vacunadores, requiere todo el material que se necesita para vacunar y requiere todo el traslado. Bueno, ese costo no está realmente estimado para saber cuánto se puede llegar a cobrar esta vacuna, pero pensamos que va a ser un precio accesible y adecuado para que todo el mundo pueda estar protegido, pero lo importante a destacar de esta vacuna es la ventaja que tiene, la ventaja que se almacena a menos de 20 grados, y eso es una gran ventaja para el transporte, porque facilita muchísimo toda la logística y conservación de la vacuna en la cadena de frío. Porque donde se pierde la cadena de frío, ya la vacuna queda inactivada. Y eso puede significar un costo extra muy importante. Esta vacuna, la ventaja que tiene es esa y la ventaja que tiene es que puede venir neofilizada o en líquido, por lo cual se puede ver cuál es la mejor manera para utilizarla en Uruguay. De alguna manera, esta institución ha liderado en lo que es una decisión de este tipo, de despegarse de lo que eran las decisiones del gobierno. ¿Es de alguna manera un negocio estratégico para la institución? No, no, nosotros lo que estamos buscando en realidad es apoyar al gobierno en lo que lo está realizando. Es que nosotros como institución privada fuimos y apoyamos en el Gremorti, y fuimos en la institución privada. Y estuvimos hasta el final, es decir, no solo apoyamos el recate de los tripulantes, de los pasajeros, sino también de los tripulantes y el seguimiento de los tripulantes. Después, cuando llegó el tema que veíamos que el tema de las casas de salud era un lugar donde podía explotar el tema de la pandemia, ahí el CASMO hizo la propuesta de la necesidad de que, algo innovador, que cada casa de salud sea un prestador que atienda a todos los usuarios, sea de la institución que sea. Eso fue una propuesta de CASMO, que fue apoyada después en una reunión, que fue apoyada por el otro árbol delgado rápidamente, y después en reunión con el Ministerio de Salud Pública, la Asociación Española, y ACI fueron los primeros en apoyar esta idea, y que fue muy importante para que la pandemia no se desarrollara mucho antes en nuestro país, como lo veíamos que pasaba en Canadá, en Italia, en España, etc., que a través de la casa de salud se desparramaba. Es decir, nosotros lo que estamos buscando es fortalecer todo lo que es la lucha contra la pandemia. El CASMO lo ha liderado desde la propia atención cuando generó las áreas COVID, no COVID, la puerta de emergencia especial, el Isoco Parking, el Isoco Parking fue una creación nuestra. Bien, bien. Es decir, hemos, en este proceso de la pandemia, actuado en consonancia con lo que el Gobierno nos ha planteado, y hemos trabajado en apoyo, en defensa de la salud de los uruguayos. Doctor Raúl Rodríguez, presidente del CASMO, bueno, fue un gusto este contacto, y bueno, estamos entonces a la espera de culminar esta fase 3 y de la aprobación, entonces, de esta complementación hacia el Gobierno Nacional en búsqueda de la solución, o por lo menos el camino de la solución de esta pandemia. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ti y un gran abrazo. Gracias. Gracias.